Hola mi amor, ¿cómo te llamas? Yoabi Yoabi, ¿cuántos años tienes? Seis Seis años, muy bien, ¿y de dónde vienes? De la Sierra de Jalisco, Durango ¿Qué nos vas a cantar? Voy a cantar La Diferencia ¡Qué felicidad! ¡Eh, qué tal! ¿Qué dije? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Maestro, ¿qué tal? Amigo, a ver, a ver Víctor Oiga, amigo, a ver, díganos ¿Por qué llegó tarde a la Academia, hombre? ¿Por qué llegó tarde, hombre? Fue nomás ¿Cómo que nomás? ¿Cómo que nomás? ¿O es canción esa? Tres luces verdes Para que él se pueda unir a sus compañeros Comienzo contigo, Lola Cortés ¿Cuál es tu voto para Yoabi? ¿Quieres Que esté en la Academia Kids Lala? ¡Por su... ¡Cien! ¡Ya tienes un verde! ¡Campeón! Alicia ¿Qué decisión tomas tú? Yo digo que sí ¡Dos verdes! ¡Vamos! Yoabi, te falta uno Víctor Es el último Si Víctor vota verde Estás dentro Si Víctor vota rojo No estás dentro ¿Estás listo para escucharlo? Sí Pues yo creo que Que no se me hace justo Que no se me hace justo Que usted se quede afuera Porque canta bien bonito ¡Vamos! ¡Vamos! Y mientras ellos se reúnen Yo los invito A que disfrutemos De los mejores momentos De los chicos De la Academia Kids Lala En la casa 5-2-R4 Cámaras vigilando Reportándose R4 Soldado Turbo Pistola de agua Pistola de fuego Pistola de agua ¿Ah no? ¿Por qué siempre digo pistola de agua? La Ana me hizo así Y ella me lo empezó Rápidamente Yo creo que rapadito Y calvito Es como un mejor sube ¿Verdad? ¿No? ¿No? Eres tu pasito, Nicole Voy a ganar Alma y corazón Adiós ¡Dale! ¡No! ¡Vuele! Paren las prensas No crean que algo le sucedió a Joavi Lo que pasa es que tuvimos un hallazgo Que es impresionante Descubrimos que parte de la intensidad De Joavi es cuando hace el brazo así Entonces como nuestros jurados Le pidieron que matizara Y que aprendiera a cantar también suavecito Esto es parte de un ejercicio Para que Joavi cante suavecito Se tiene que acordar de tener su brazo Y cuando quiera intenso Ya le puede poner Ya le pone el brazo Pero además Esta noche no solamente tiene ese desafío Sino que va a cantar por primera vez en inglés Pero cuando Quiero decir por primera vez ¿Alguna vez habías hablado una palabra en inglés? Nunca más Nunca ¡Órale! O sea, no solamente va a cantar Si no es la primera vez que pronuncia en inglés Chequen cómo aprendí Soy Gaby Vengo de las sierras de Jalisco Durango, Zacateca, Nayarit Esta semana vas a hacer muchas cosas distintas ¡Sí! Vas a cantar una canción De los Beatles Tienes que estar más concentrado que nunca Con tu oído vas a aprender esta canción, ¿ok? De oreja ¿Nomás sin cantar? No Este va a ser There will be An answer ¿Sí? ¿Cómo se llama este? There will be There will be ¿Y este? An answer Eso There will be an answer Let it be ¿Viste? ¿Viste? Speaking words of wisdom Let it be Ya, nada más te faltan dos frases y el coro ya Speaking words of wisdom Let it be Ay, casi, ¿ya viste? Y además no me van a decir que vestido así La gente de vestuario se voló la barda Se ve fenomenal Así es que yo te retiro esto Porque yo sé que ya aprendiste a hacerlo Y todos ustedes prepárense Porque lo que van a ver lo van a disfrutar enormemente ¿Estás listo? Adelante, Jovi A posición Porque esta noche estará acompañado de la orquesta sinfónica y coro Esperanza Azteca Nezahualcóyotl y nos canta Let it be ¡Javi! ¡Eres lo máximo! ¡Sí! ¡Lo máximo! ¡Lo máximo! ¡Lo logró! ¡Vientos campeón! ¡Vientos! ¡Los tienes a los tres de pie, Jovi! ¡Prueba superada y tus maestros también! Así es que, Víctor Oye, ¿sabes qué? Mi querido Jovi ¡Qué padrísimo lo de inglés, hombre! ¡Yo ni sé! Yo nomás me sé lo de Apple Juice y no, no Ice Cuando me dicen en el avión ¿Tú qué quieres? ¿Con hielo sin hielo? No, no, no Ice No, pues ni Ice es lo que me estás pidiendo Mira ¿Me podrías enseñar cómo lo hiciste y cómo fue? A ver, permíteme tantito Mi maestra sí me hizo Te will be a Nancy Era muy bien ¡Bravo! ¡Aprendiste mi historia! Muy bien ¿Qué se aprendí? Ajá Devuelveme a Nancy A ver, ahora hazle tú Ok ¿No? Estuvo increíble esto Ahí vas, ahí vas, ahí le llevas ¿Qué te pareció, Jovi? Oye, pues increíble Fue algo padrísimo Padrísimo Pero, no sé ¿Achirran? ¿Pero por qué me pusieron esto acá atrás? ¿Y mi control dónde está? ¿Cuál control? ¿Y qué hago con esto? ¿Qué estás haciendo? Pues yo qué sé ¿Y si lo pongo a funcionar? ¿Qué será? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Es para ti, Jovi! ¡No! ¡Agárralo! ¡Agárralo, Jovi! ¡Agárralo! ¡Agárralo que se te... ¡Ay! ¡Qué malo! ¡Es para ti, Jovi! ¡Es para ti, papito! ¡Mira! ¡Qué padre! ¡No, hombre! Ni a mí me regalan esto ¿Te gusta? Sí ¿Sí? ¿Lo ponemos acá? Ponlo en el suelo Bueno, vamos a seguir con el... Y después... Rayleigh dejamos su carrito Ahí está Va, vente Ahora sí Ahí cuídalo, ¿eh? Nadie se lo lleva Muy bonito, muy bonito Y se agradece Se agradece la disciplina Gracias Padrísimo Pues de aquí para arriba A mi reina ¡Bien! ¡Alicia! Jovi, me siento muy contenta Estoy muy orgullosa de ti Porque eres un niño Que está aprendiendo Muchísimas cosas Así romántico Vas a tener Muchos niños Que se enamoren de ti No, y me encanta Cuando me dice A mí a Cira ¡Ay! Muy bien, Jovi Felicidades Lo que encontramos Esta noche Es que Tu maestra Pone todo Para ti Y tú Te abres Y recibes Las indicaciones Eso dice mucho De un ser humano Y más De un niño De seis años Mi amor Nunca Es tarde Ni nunca Se es demasiado viejo Para aprender ¿Ok? Felicidades Mi amor Gracias Pues yo le pongo Un ro ¿Qué? No, no, no Más bien iba a decir Tres, dos, uno ¡Bien, carna! Jovi está en el próximo concierto Llévate tu carro, Jovi Con mamá Bien, chaparra Bien Te quiero mucho